Un juez señala al exministro Ábalos como intermediario en el caso Coldo, una trama de corrupción en Baleares. El juez detalla las acusaciones contra Ábalos por su presunto papel como intermediario en la trama fraudulenta del caso Coldo en Baleares. La investigación judicial examina las irregularidades y fraudes relacionados con contratos públicos en Baleares vinculados a la trama. El fallo judicial tiene implicaciones políticas y consecuencias para todos los implicados en el caso de presunta corrupción en Baleares.